Mientras el presidente de la república se aprieta el cinturón, mientras aprietan el presupuesto de los funcionarios, los diputados se aprueban una bolsa de 164 millones de pesos para repartirse entre ellos. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate con nosotros aquí, en México, el marcha. Bienvenidos a México, el marcha. Mi nombre es Cristófer Arroyo. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento. En un país con 41 millones de pobres, en un país con tantas carencias, en un país con alto porcentaje de personas analfabetas, en un país con personas en situación de calle, en un país con gente que vive sin piso en sus casas, sin acceso al agua potable, sin energía eléctrica, en algunas comunidades, por supuesto, en ese mismo país se aprueba una bolsa para darle a los diputados una feliz Navidad, con 164 millones de pesos. Contrario a la voluntad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que en esta cuarta transformación se iban a apretar el cinturón. Así que estos diputados están, pues, sin duda, se están pasando por el arco del triunfo, la opinión y las órdenes que el presidente dio de que los políticos deberían ser más austeros. Vamos a ver cuáles serán las reacciones de Andrés Manuel López Obrador, cómo les jala las orejas a estos diputados, porque esto no puede ser una bolsa de 164 millones de pesos cuando el presidente se bajó el sueldo, cuando el presidente de la República le bajó el sueldo a los secretarios de Estado, cuando el presidente de la República recortó presupuesto a institutos que nos salían carísimos, como el INE, cuando el presidente de la República está haciendo lo posible por ahorrar más dinero y los diputadetes salen. Sí, sí, apruébale, 164 millones de pesos, por favor, para que cada diputado tenga una suma asegurada de que ahorita te voy a platicar. Así que vamos a ver los detalles de esta información. Por supuesto que la información la encontré yo navegando por Facebook. Diputados alistan bolsa de 164 millones de pesos para una feliz Navidad. Pues feliz Navidad, amigo, tú que me ves desde tu celular, espero que también vayas a tener un aguinaldo de ensueño como los diputados a los que tú le estás pagando. La Cámara de Diputados alista bolsa de 164 millones de pesos para una feliz Navidad de sus legisladores. Por supuesto, esta nota la puedes encontrar en este sitio que puedes ver aquí arriba en el link, en El Universal, los 500 diputados federales recibirán en sus cuentas 328 mil pesos de su dieta, aguinaldo de 40 días de dieta bruta y apoyos legislativos con los que se ayudan a solventar salarios y gratificaciones de fin de año. No obstante, que tienen un sueldazo, no obstante, que les van a pagar, como es su derecho hay que decirlo, que les van a pagar su aguinaldo, no obstante, también le agregan ciertas primas y que los gastos y que... A ver, los mexicanos no estamos de acuerdo en que les agreguen estos bonos, pero como ellos son los que hacen las leyes, como ellos son los que hacen el presupuesto de ingresos y de ingresos, pues ellos dicen, ah, pues le agrego, total, los mexicanos pagan, que México pague. Pero esto no debería de ser así. Nos encontramos ante una cuarta transformación, nos encontramos ante una situación mundial difícil en la que los gobiernos no pueden seguir siendo como antes eran. Ya no existen las monarquías, ya no existen los señores feudales. Se supone que los gobernantes tienen que ser iguales que nosotros. No tenemos por qué mantener los lujos de los diputados. Ya ganó un sueldazo, ya que se queden con el sueldo. Ok, si quieren a Guinaldo, como es su derecho constitucional, que se los paguen, estoy de acuerdo. Pero que le pongan estas primas y que sea todavía una bolsa de 164 millones de pesos en un país con 40 millones de pobres, me parece una situación que es de hacer enojar a cualquiera. No solo a mí, no solo a usted, sino a todos los mexicanos, porque al final de cuentas somos los que pagamos. Y tenemos calles que se están destruyendo, tenemos carreteras con un buen de baches, tenemos escuelas que se están cayendo, pero los diputados ahí andan aprobándose esta cantidad de dinero. ¿Cómo se vería mejor? 320 mil pesos para cada diputado de los 500 diputados que tenemos, 320 mil pesos en sus carteras o 320 mil pesos invertidos en cada municipio de la República. Son 2 mil municipios, saldría mucho más caro, cuatro veces más caro, pero me parece que 300 mil pesos para un municipio, para una escuela de algún municipio, estarían mejor que en las carteras de los diputados. Y eso más lo que se están llevando, porque ahorita agárrense con los delincuentes, porque también están buscando tener su feliz Navidad, y agárrense con los policías viales, porque también quieren su feliz Navidad, y agárrense ahora sí que contra quien sea, porque si tienes pensado salir a la calle, yo te recomiendo llevarte poco dinero, porque en esta temporada, no sólo los diputados quieren su feliz Navidad, y ya se asignaron este 164 millones a su presupuesto, sino que también los delincuentes de calle quieren adelantarse su feliz Navidad. Así que, con mucho cuidado, te invito a no cargar tanto efectivo, si puedes traerlo en una tarjeta de débito, mejor. Los integrantes de la 64 legislatura, y aquí le ponen los del Universal, incluidos los legisladores de la Cuarta Transformación, claro que están incluidos, son parte. Pasarán una feliz Navidad en este año, pues la Cámara de Diputados se alista una bolsa de más de 164 millones de pesos para pagar las dietas de aguinaldo y apoyos legislativos de sus 500 diputados federales. Según el acuerdo del Comité de Administración firmado el pasado 25 de septiembre pasado, los 500 diputados federales de todas las bancadas parlamentarias recibirán en sus cuentas 328 mil pesos de su dieta, aguinaldo y apoyos legislativos con los que se ayudan a solventar salarios y gratificaciones del año de sus colaboradores y manteniendo sus casas de atención. ¿Cuándo han ido a las casas de atención de un diputado? Les aseguro que ni siquiera están ahí. Por su dieta mensual, los diputados recibirán 74 mil 672 pesos y 140 mil pesos de aguinaldo, lo que representa ingresos personales y directos. De manera paralela, se les depositarán antes del 15 de diciembre, antes del 15 todavía, 45 mil de asistencia legislativa, 20 mil de atención ciudadana, 38 mil bajo el concepto de atención ciudadana. O sea, se supone que son servidores públicos, se supone que ya atienden a la ciudadanía y que esa atención debería estar cubierta por el sueldo, pero no. También les dan estos bonitos. Cabe mencionar que estos tres últimos deben ser comprobados por los legisladores ante las áreas administrativas de la Cámara de Diputados y sirven para pagarles sus salarios y gratificaciones a sus colaboradores. Pues no es cierto, porque también los colaboradores tienen salarios y los pagamos nosotros. Esos se cuentan aparte, no deberían de darle a los diputados, porque aunque ellos tengan la obligación de comprobar estos conceptos, también tienen las mañas para poder bajar esos recursos. Es importante precisar que en diciembre de 2016, el SAT envió un oficio a la Cámara de Diputados en el que especificaba que todos los recursos que recibieran bajo los conceptos de asistencia legislativa, atención ciudadana y atención ciudadana en apoyo de fin de año, tendrán que ser comprobados de manera oportuna. El documento del cual Universal posee una copia, el Comité de Administración también avaló entregar el año 58 mil 297 pesos para que los diputados federales puedan rendir su informe de actividades. Sin embargo, no fue especificado cuándo se les depositará esta partida. 58 mil pesos por ir a leer sus hojitas a un evento para que todos les aplaudan. Pues no cabe duda que estos señores para bajar recursos para su cartera se pintan solos. ¿Y qué han hecho por el bien de México? Pues nadie lo sabe. Recuerda que como siempre ya estamos llegando al final del video. Te agradezco tus comentarios, tu like, tu suscripción al canal, sobre todo tu compartir porque cada vez que compartes llegamos cada vez a más personas. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo y nos vemos hasta la próxima.